El proyecto de pertenencia a Rosarito Vamos a tratar de elaborar un libro donde se hable del municipio Un libro del municipio, hablar de su clima, hablar de su orografía, hidrografía De su historia, de sus tradiciones, todo lo que haya, abarcarlo en siete bloques Pensamos que vamos a participar toda la comunidad Especialistas, tenemos gente muy preparada aquí Tenemos el ciudadano Conrado Acevedo, tenemos a Juvenal Arias Tenemos a los que representan todas las cámaras que hay aquí Entonces ellos serían los que van a poner para dar una información Para que haya una información confiable Bueno, la idea hasta ahorita es un cuento muy grande, ¿verdad? Pero la idea es poder editar el libro para cada alumno de tercer año de primaria Y al final del año se recoge y al próximo año sirve para no estar editando cada año Entonces que cada grupo de la escuela tenga un libro En su biblioteca, todos tienen rincón de lectura Entonces que cada grupo tenga un libro Y aparte cada escuela tenga uno o dos libros para la biblioteca circulante Y todos se estarán enterando Va a ser un material de respaldo Y ya después si logramos que se pongan en programas será mejor Pero ahorita es de respaldo nada más Y a los maestros pues sugerirles que den la lectura Practiquen las actividades como teatro guiño Lo que sugerimos ahí A la cual hay que salen cosas mejores Pues mira, pues hemos comenzado con tercer año Eso es lo que van a ir transmitiendo Tanto a su casa como a la futura generación Va pasando el tiempo Y van entrando los maestros más terceros Y se va conociendo Y se va ampliando Al rato va a tener un universo Que casi la mayoría Vamos a conocer las partes más importantes de Rosarito Introvisión Conectando Ideas